Lo habíamos visto desde el 2021 y queremos saber qué tiene previsto para estos días. Sabemos que tenemos fechas importantísimas, como lo es el 12 de enero, aniversario del incendio de Bayamo. Quisiera saber cómo se ha preparado esta institución cultural para celebrar este efeméride, qué actividades y también si hay alguna figura para develar por estos días. Muchas gracias y es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Para el 12 de enero, que estaremos conmemorando el 153 aniversario del incendio de Bayamo, una fecha tan importante, tendremos el privilegio de estar develando la figura modelada en cera de Luz Vázquez y Moreno, la cual fue la inspiradora de la primera canción trovadoresca romántica, La vallamesa de Céspedes y Fornario. Esto será este propio día 12 a las 5 de la tarde. Es decir que con esta nueva figura, nuestra colección ya aumenta un total de 26 piezas humanas. Es decir que a lo largo de los años hemos ido aumentando sustancialmente nuestra exposición permanente y gracias a los barrios, por una vez más, su trabajo, el cual siempre deja mucho que decir porque cada año se va perfeccionando mucho más en su técnica. También me gustaría invitar a todo el público a un nuevo espacio fijo que hemos diseñado en coordinación con la AHS, donde tendremos jóvenes artistas que están haciendo mucho por la cultura vallamesa. Se trata del trovador Yanko León y los jóvenes escritores Luis Graviel Suárez Muñoz y Graviel Castro Pantoja. Este espacio tiene como nombre Trova y Literatura para el Alma. Se realizará los segundos viernes de cada mes y cada uno de estos espacios estará dedicado a una de las figuras de nuestra institución. En su primera emisión, que será este viernes 14 a las 9 de la noche, estará dedicado a la figura de José Martí. En este caso, trataremos sobre su obra poética y decir a todos los jóvenes y las personas que quieran participar que lleguen hasta allí, que habrá mucho talento y muchas sorpresas. También recordarle al público que estamos abiertos de los martes, de martes a viernes, de 9 a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde y el fin de semana de 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Son excelentes noticias para todo el público de Bayamo, de Gramu y de Cuba que pase por esta institución cultural. Quisiera que nos hablaras de los precios, Emily, y los precios actuales porque sabemos que se ha hecho un reordenamiento monetario en el país para saber aquellos públicos que quizá llegan desde otros municipios de la provincia y quieren entrar al Museo de Cera. Sabemos que cuando se tira foto lleva un precio. La entrada solamente para observar tiene otro y quisiera que nos actualizaras. Bueno, la entrada tiene un precio de 5 pesos. Si desea hacer uso de alguna cámara o celular son 5 pesos adicionales y usted tira todas las fotos que desea. Los niños no pagan, la entrada a los niños no se les cobra. A partir de los 12 años es que se cobra. Si desea una visita dirigida especializada tiene un precio de 10 pesos. Y los extranjeros tienen el precio de la entrada es igual que el de las personas cubanas que entran a nuestra institución. 5 pesos la entrada y 5 pesos la cámara si van a hacer uso de ella. Pero sería, para el caso del extranjero, sería en moneda nacional. En moneda nacional. En moneda nacional también. Ah, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Emily. ¿Alguna otra información que tengas del Museo? Bueno, no. Que se mantengan al tanto. Que este año venimos con nuevas propuestas. Tenemos muchas coordinaciones con las instituciones para nuestras opciones culturales. Para ser así más llamativas y que nuestro público se mantenga como siempre visitándonos. Claro que sí. Porque, oiga, el museo... Yo digo que el que llegue a Bayamo y no pase por el Museo de Ceras es como si no hubiera venido. Porque fíjese que ya usted ve un visitante de otras provincias. Cuando llega a su lugar de origen, lo primero que publica es una foto. Con algunas de estas magníficas estatuas en cera policromada, como lo han hecho las familias barrios. Desde aquí, también desde la televisión, llegue el saludo y reconocimiento para todos ellos. Porque sin duda han colocado a Bayamo en un lugar cimero desde este punto de vista, no solamente a nivel nacional, sino también en Latinoamérica. Gracias, Emily. Esperamos entonces que estos espacios sean del beneplácito de la población granmense. Por supuesto que con todas las medidas de protección contra la COVID-19, que siga aumentando en Granba y no podemos perderla de vista. Después de la pausa, estaremos hablando acerca de un simposio virtual, una iniciativa única en nuestro país. Así que esto va a sonar y también tendrá excelentes resultados. Esperamos que usted esté al tanto, porque de Ciencias Agropecuarias e Innovación, estaremos hablando con doctores en ciencias...